Preocupación hay en los comerciantes del sector de la cordialidad ante la no terminación de las obras que se llevan a cabo en esta zona. Estos dicen que además el acceso a los locales comerciales es todo un peligro. Nos preocupa la falta de la culminación de esta obra. Han venido ya dos o tres veces pero nada que la terminan. Tengo entendido que por falta de pago a la empresa encargada no la han hecho. Lo más preocupante de esto es como tenemos al frente Logifarma, hay muchas personas ancianas que vienen a reclamar sus medicamentos y nos da miedo de que vayan a caer aquí y va a haber un accidente, una fractura y vaya a empeorar la situación de las personas que vienen a reclamar sus medicamentos. Eso es lo más preocupante. No para nosotros sino para las personas que vienen a reclamar sus medicamentos. Alirio menciona que también las ventas en el sector han bajado no solamente en su local comercial, sino también en otros, incluso algunos han tenido que cerrar por la falta de clientes. Sí, claro, ha habido una disminución. Como tú lo puedes ver aquí, el vecino cerró el local y no han podido alquilar los demás locales por la dificultad en el paso. Pero lo más preocupante de la no culminación es este hueco que no permite el acceso ni peatonal ni automóvil ni nada. Y no hay la incertidumbre de cuándo van a terminar. La zozobra es el pan de cada día de los comerciantes. Estos dicen que la empresa encargada les comunica que va a terminar las obras, pero esto no sucede. No, no nos dice nada. Vienen, miran y se van. Vienen, miran y se van. Este hueco lo han abierto dos, tres veces y les preguntamos si van a terminar. Dicen que sí, 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 pero hacen alguna bobada y vuelven y se van. Varios locales comerciales ya están empezando a tener grietas en las fachadas de las estructuras, ya que por las lluvias y por el retraso de las obras se han venido presentando socavaciones al interior de los locales comerciales. Informó Adolfo Charriz para CTV Barranquilla en todas partes.